Muy buenos días, estimados niños y niñas de segundo grado. Nuevamente les saluda el profesor Oscar Vicente Moreno. Soy del municipio de San Pedro, Zacapa, departamento de Santa Bárbara. Continuamos estudiando desde casa, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos constantemente, salir de casa solo si es necesario. Usa siempre la mascarilla. Una vez más estaremos desarrollando el área curricular de ciencias naturales, con el contenido de la lección número 38. Y estaremos hablando de las semillas germinan. La expectativa del ogro conoce de forma clara donde la planta de maíz fabrica su alimento. El maíz es originario del continente americano. Hace alrededor de 2,500 años se esparció por el continente entero, convirtiéndose en el alimento clave de las distintas culturas precolombinas. Además, es un sustento a una red de comercio basada en sus variedades. Luego de la llegada de los conquistadores europeos, el maíz llegó a Europa y fue introducido así a otras regiones del mundo. Dado que es una especie capaz de tolerar diversos climas. La planta de maíz pertenece a la familia de las graminias, con un ciclo anual y tallos resistentes y erectos, que pueden alcanzar los dos metros y medio de altura. Esta planta se compone de raíz, tallo, hojas. Cada grano de maíz en una mazorca es un fruto totalmente independiente, insertado en un eje cilíndrico, conocido como olote. A estos granos se les llama cariopside, y pueden variar en su número y dimensiones, según la especie, creciendo en hileras a lo largo de la mazorca. Su color estándar, una vez alcanzado, la madurez oscila entre blanco y amarillo. Existen numerosas especies de maíz, de los cuales destacan maíz dulce, usado con fines gastronómicos, debido a su alto contenido de azúcares. Maíz de harina. Su alto contenido en almidones lo hacen muy blando e idóneo para la molienda y elaboración de harinas. El maíz de corteza dura es una variedad americana de granos extremadamente duros. Y tenemos el maíz reventador, que es de granos regulares, propicios para elaborar palomitas de maíz. ¿Las has probado? Claro que sí, ¿verdad? Sometiéndolo este a una cocción en seco. El maíz constituye un alimento central en numerosas culturas, especialmente americanas. Y ha sido clave en el combate del hambre en el mundo desde su exportación a Europa y otros continentes. En África, ha sido aceptado a grado tal que ya muchos países lo consideran parte de su gastronomía típica, ya que es una planta muy noble que se da en diversos climas y suelos. Además, puede servir de materia prima a diversas industrias como la de aceite, la cerveza, los almidones o incluso como material de descomposición anaeróbica para obtener biocombustible como el biodiesel. La planta de maíz fabrica su alimento en el cotiledón. Su siembra es bastante sencilla y en condiciones naturales, las espigas engendran plantas nuevas que compiten fuertemente entre sí, por lo que existe la creencia de que el maíz se autoengendra o sin necesidad de intervención humana. Los mayores consumidores de maíz del mundo son México, Guatemala, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Malawi, Venezuela y Colombia. Las partes de la semilla son La radícula es una primera raíz rudimentaria que tiene el embrión. Plúmula es una yema que se encuentra en el lado opuesto a la radícula. Y el hipoquetilio es el espacio entre la radícula y la plúmula. El cotiledón es la primera o dos primeras hojas del embrión de una planta. ¿Valorando lo aprendido, niños? Ubíquense en su cuaderno de trabajo, en la página número 115, en la actividad número 2. ¿Ya la tienen? Muy bien. Y dice así. Coloreo el círculo donde la planta de maíz fabrica su alimento. Hasta la próxima, niños. Cuídense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.